Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví, así se me hizo tu llegada Había una luz apagada, que se encendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz, tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que quiero de mí Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo le da mi alma Te amo, te amo Y has convertido en un poder perdida, eres mi hermana y también mi salida Había una luz apagada, que se encendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que quiero de mí Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo le da mi alma Te amo, te amo Y has convertido en un poder perdida, eres mi hermana y también mi salida Y has convertido en un poder perdida, eres mi hermana y también mi salida Y has convertido en un poder perdida, eres mi hermana y también mi salida Y has convertido en un poder perdida, eres mi hermana y también mi salida No quiero ser como feliz sin que me ha pasado Y soy feliz contigo por realizar Tanto te amo, no quiero estar tan feliz en que yo sentía Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo por realizar Tanto te amo, no quiero estar tan feliz en que yo sentía Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo por realizar ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió No dormimos y luego Al despertar no hubo amor Besos de miel y a sus besos de hiel Matamos la pantera y nos dio miedo la piel No puede ser como se mueren Cuando se quieren perder y no duelen Porque me amas como te amo Pero querernos Nos hace daño Hablemos una hora Y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Quitando el corazón Olvidando que una vez aquí en tu amor Lloramos nunca ahora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de ese amor ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió, nos dormimos y luego al despertar hubo amor No puede ser y cómo se muere cuando se quiere perder o duerme ¿Por qué me amas como te amo? Pero querernos nos hace daño Hablemos una hora y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Olvidándome una vez a tu amor Lloramos otra hora y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban cuando hablaban de este amor ¿Y qué pasó? Que se acabó, se terminó Por mucho que reguemos esa flor, algo cuento y se nos murió ¿Y qué pasó? Que se acabó, se terminó No hay reproche, no hay culpable, solo se acabó Yo te quiero, tú me quieres pero ya se terminó Ven y hablemos una hora y sabremos que nos pasó Atormentado porque nunca había llorado Porque nunca había sentido un amor tan desmesurado No sabía que lo había cuando un gran amor te dice Rompamos ya Sientes las ganas de correr al mismo tiempo de gritar Unas veces de pensar que todo el tiempo vuelve atrás Eres un loco en un rincón pensando que toda tu vida no es normal Porque se fue, no volverá Mi corazón está a punto de estallar ¿Dónde andará? Partió sin avisar De con una herida que no sanará ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Quién lo sabrá? Mi corazón ya no va a olvidar igual Solo sé que la vida no es igual Yo quisiera no pensarte más ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte? Sanar todas mis heridas Pero tu recuerdo olvida Que siga amándote ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte? ¿Cómo arrancarte? ¿Cómo arrancarte? ¿Qué ha perdido la batalla? Porque vaya donde vaya Estás tú Capaz de arrancarte Pero no puedo Te amo Necesito un amor Necesito un amor Que me haga olvidar Que te conocí Que me haga olvidar De ti Confundido Ay corazón Me siento vacío Necesito un amor Que me haga olvidar Que te conocí Que me haga olvidar Como hacer para matar El recuerdo que me da Necesito un amor Que me haga olvidar Que te conocí Que me haga olvidar De ti Necesito que Llegame un buen amor Conmigo atado a tu recuerdo Conmigo atado a tu recuerdo Suéltame Suéltame Vendencia Fuera Quiero vivir mi vida Que se acabe esta agonía Fuera Yo necesito un amor Que me haga olvidar El dolor que sentía Fuera ¡Esta! 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 La noche es cada día Tan solo tu respiración Acompáñala mía Cuánto llanto yo Parece la primera vez Que latí a mí mi corazón Hoy me quiero embriagar de ti Saciarme y beber tu miel Pero no quiero dormir No, de pronto despierto Y tu amor no soñé Y si eso es así Me moriría de pena Nunca te alejes de mí Oh no, si no te tengo ¿Para qué vivir? Te amo Te amo Si afuera está lloviendo Si el sol los árboles secó Si los amigos ya no están Nada importa más que tú Porque si estás conmigo El mundo se puede acabar Mientras te tengas cerca Nada importa más que tú Pero no quiero dormir Pero no quiero dormir No, de pronto despierto No, de pronto despierto Y tu amor lo soñé Y si eso es así Me moriría de pena Me moría de pena Nunca te alejes de mí No, de pronto despierto No, de pronto despierto Porque te quiero Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más que amaré Y yo me puedo morir Y yo me puedo morir Si al despertar tú te sirve Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más que amaré Parece que late Mi corazón a mí Por primera vez Dame aunque la sombra de un beso Qué lastima De un ser poco para ti Dame del sudor de los peces No, de pronto despierto Eres capaz Tus manos tienen malla Debes saber que vivo Porque tú vives Y soy un trozo de madera Que iba flotando en el mar Y quiere convertirse En tu mesita Alguna noche Y que te sobre Dámela Un pensamiento Que me puede hacer feliz Yo siento que adorarte Es muy poco Y cuando duermo Pierdo el tiempo Pues no te puedo ver Dos horas Un siglo sin poder Tocar el paraíso De tu piel Alguna lágrima Que caiga Dámela Acua bendita No me dejará pecar El viento Que acaricia Tus ojos Quisiera hacerte Carne y hueso Así poderte apretar La luna La luna está envidiosa De saber Que la noche Se alumbra Con tu ser Debes saber Que vivo Porque tú vives Y soy un trozo De madera Que iba flotando En el mar Y quiere convertirse En tu mesita Alguna lágrima Que caiga Dámela Agua bendita No me dejará pecar El viento Que acaricia Tu rostro Quisiera hacerte Carne y hueso Así poderte apretar La luna Está envidiosa De saber Que la noche Se alumbra Con tu ser Si se te escapa Un beso Si el viento Trae tu aliento Si se te escapa Tienes en las manos Como alejar la soledad Si se te escapa Un beso Si tu verdad es cariño Voy a aprovechar La oportunidad Si se te escapa Hasta el sudor De los peces Me puedes dar Si se te escapa Un beso Dámelo Una caricia Que me haga soñar Dámela Repito Hasta el sudor De los peces Me puedes dar Esperando de ti Lo que sobre para mí Algo que te llena Algo que te llena por ahí Lo que sobre para mí Como por arte de magia Yo voy a ti Lo que sobre para mí Para mí, 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 para mí Lo que sobre para mí Te aseguro Lo que sobre para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Sé cuando se derrite De partir de tu piel Tú conviertes en rojo Un punto de mi ser Somos como la tinta y el papel Me emociona Tu mirada Me dan ganas De que seamos unos Solo en la ventana O en la cama En la calle Porque el mundo es de los dos Como la vida es tan corta Aprovechemos el tiempo Tú dices lo que quieres Yo digo lo que pienso Para ti preocupar No se amanecerá De que el mundo es tan loco ¿Quién lo salvará? Con tal que estemos juntos No necesitamos más Me emociona Tu mirada Me dan ganas De que seamos unos Solo en la ventana O en la cama En la calle Porque el mundo es de los dos Ya me vas Quiero tener Un beso que me vuelva loco Una y otra vez Hasta el amanecer Ya me vas Otro poquito Quiero tener Morder tu cuerpo Una y otra vez Sentirte fiel con fiel Dame más Oye bien Quiero tener Porque te voy a tener otra vez Ya tuve Una y otra vez Tu corazón y el mío Dame más No sienten frío Quiero tener Porque me cuidas y te cuido Porque me das lo que te pido Una y otra vez Tú sabes lo que te digo Yo te quiera Si tienes ganas Como quieras De tenerme De abrazarme Y de quererme Como quieras Soy para ti Yo te quiera Cuando te quitan la ropa Como quieras Queda mi cabeza loca Porque sabes que me gustas Porque sabes que me gustas Tienes que lo que te pido Que te quitan la ropa Y de quererme Y de que te quita Que te quitan la ropa Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Si cambié mi ser por amarte a ti ¿Qué quieres que haga si te di lo mejor? Si las noches de amor no tienen valor Dime si el no dormir esperando por ti El tener en mi boca el sabor a ti Ver un ave volar, recordarte y soñar Respirar bajo el mar O creer que el viento te habla Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Si cambié mi ser por amarte a ti Yo te amé una vez y otra vez Me entregué, sé muy bien que fallé Pero no te aferres al ayer Por tu amor ya cambié No me dejes caer, sálvame Explícame qué debo hacer Después de ti No hay nada más Quiero vivir No seas así Regresa a mí Está tu cuarto Y una cama esperando por ti Y mi alma guardándote aquí Regresa conmigo Está esperándote un corazón en pena Que solo sueña contigo Regresa conmigo Y si no viene hasta a mí Yo me puedo morir Y a mi corazón, ¿cómo se lo digo? Regresa conmigo Conmigo, conmigo Y yo te digo Dame otra oportunidad Yo te lo pido, mi amor Regresa conmigo Dime que valió la pena Que mi amor te diera Se acabó el niño Salsa es lo que hay Mi alma pide que vuelvas Ay, 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 ay Deja que tu corazón me quiera No lo detengas Ay, 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 ay Mi cuerpo pide que llegue Ay, 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 ay No me digas no Espero a que tú te entregues Y hasta las hojas Y hasta las hojas del árbol Le pedí el favor al viento que trajera hasta mi color Es tangible por las noches y vuelo con él sintiéndote Aunque siempre hablo contigo nunca sabes que yo estoy ahí Porque te siento en mis sueños y quiero seguir durmiendo así ¿Cómo hacer para llegar a ti? Yo soy como un fantasma porque a mí me miras pero no me ves Así con la pasión que busco en ti No quería enamorarme así Tú vives en el cielo y yo en el mar Me siento como un náufrago No hay isla que me salve si tú no estás ¿Cómo hacer para llegar a ti? Yo soy como un fantasma porque a mí me miras pero no me ves Así con la pasión que busco en ti No quería enamorarme así Tú vives en el cielo y yo en el mar Me siento como un náufrago No hay isla que me salve si tú no estás Estoy aquí esperando mi vida Hasta que estoy vencida Si mi corazón te inspira Voy a esperar que seas mía Estoy aquí esperando mi vida Ya tengo listo el corazón Y mi corazón te inspira Y aquí tengo un poquitito y quititito de lo que soy Estoy aquí esperando mi vida Es que soy débil si me mira Y mi corazón te inspira Y ya no puedo más sacar de una vez esta soledad Estoy aquí esperando mi vida Muriendo por ti y no te fijas Y mi corazón te inspira Necesito de tu amor Atormentado porque nunca había llorado Porque nunca había sentido un amor tan desmesurado No sabía que no había llorado No sabía que lo había cuando un gran amor te dice Rompamos ya Sientes las ganas de correr al mismo tiempo de gritar Unas veces de pensar que todo el tiempo vuelve atrás Eres un loco en un rincón pensando que toda tu vida no es normal Porque se fue No volverá Mi corazón está a punto de estallar Donde andará Partió sin avisar De con una herida que no sanará ¿Qué pasará? ¿Quién lo sabrá? Mi corazón ya no va a olvidar igual Solo sé que la vida no es igual Yo quisiera no pensarte más Cómo olvidarte Cómo arrancarte Sanar todas mis heridas Pero tu recuerdo mi vida Siga amándote Cómo olvidarte Cómo arrancarte Ya he perdido la batalla Porque vaya donde vaya Estás tú Capaz de arrancarte Pero no puedo Te amo Necesito un amor que me haga olvidar Que te conocí Que me haga olvidar de ti Confundido en corazón Me siento vacío Necesito un amor que me haga olvidar Que te conocí Que me haga olvidar de ti Cómo hacer para matar El recuerdo que me da Necesito un amor que me haga olvidar Que te conocí Que me haga olvidar de ti Necesito que Llegame un buen amor No, no No, no, no No, no, no Yo vivo atado a tu recuerdo Déjame, suéltame, vete ya Fuera Quiero vivir mi vida Que se acabe esta agonía Fuera Yo necesito un amor que me haga olvidar El dolor que sentí Fuera Si te hace daño Que se vaya Fuera No, 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 no Fuera No, no, no Fuera No, no, no Fuera No Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Si cambié mi ser por amarte a ti ¿Qué quieres que haga si te di lo mejor? Si las noches de amor no tienen valor Dime si el no dormir esperando por ti El tener en mi boca el sabor a ti Ver un ave volar, recordarte y soñar Respirar bajo el mar o creer que el viento te habla Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime qué, cómo hacer para olvidarme del pasado Si cambié mi ser por amarte a ti Yo te amé una vez y otra vez Me entregué, sé muy bien que fallé Pero no te aferres al ayer Por tu amor ya cambié No me dejes caer Sálvame, explícame ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Después de ti No hay nada más Quiero vivir No seas así Regresa a mí Está en tu cuarto y una cama esperando por ti Y mi alma guardándote aquí Regresa conmigo Está esperándote un corazón en pena Que solo sueña contigo Regresa conmigo Y si no viene hasta mi yo me puedo morir Y a mi corazón como se lo digo Regresa conmigo Conmigo, conmigo y yo te digo Dame otra oportunidad yo te lo pido mi amor Regresa conmigo Dime que valió la pena que mi amor te diera Mi alma pide que vuelvas Dejame tu corazón me quiera No lo detengas Mi cuerpo pide que llegue No me digas no espero a que tú te entregues Y hasta las hojas del árbol ya se han caído Porque no, no estoy contigo Vuelve que te quiero Vuelve que te amo Y si te vas yo te sigo Porque se han hinchado mis ojos por llorar Te necesito conmigo Ay no me hagas de esperar Ay, 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 ay Como si el cielo me hablara Como si Dios me perdonara Así sentí, así viví, así se me hizo tu llegada Había una luz apagada Que se encendió en toda mi alma Hoy soy feliz, soy tan feliz Que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que quiero Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado Yo no podría vivir Y me podría morir Porque te amo Te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo la da mi alma Te amo Te amo Y has convertido en un poco de partida Eres mi entrada y también mi salida Había una luz apagada Que se encendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz Que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado Yo no podría vivir Y me podría morir Porque te amo Te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo la da mi alma Te amo Te amo Y has convertido en un poco de partida Eres mi entrada y también mi salida Yo no Yo no te amo Cuando estás cerca la suerte y es el caso Que eres lo más hermoso Sin que me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realizar Yo no te amo Y no me contigo es de mi lado Yo no te amo Y no te amo Sin que me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realizar Yo no te amo Y no te amo Yo no te amo Cuando estás cerca la suerte y es el caso Te amo Y eres lo más hermoso Sin que me ha pasado Yo no Y soy feliz contigo es tu realizar Te amo Y no te amo Tanto te amo Que me vas de mi lado En la gente te mirar Que eres lo más hermoso Sin que me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realizar Música ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió No dormimos y luego al despertar no hubo amor Besos de miel y hasta un beso de hiel Matamos la pantera y nos dio miedo la piel No puede ser como se mueren cuando se quieren Perder no duele porque me amas como te amas Pero querernos nos hace daño Hablemos una hora y si Dios nos cambie el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Olvidándome una vez a ti fue amor Lloremos otra hora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió No dormimos y luego al despertar no hubo amor No puede ser como se mueren cuando se quieren Perder no duele porque me amas como te amo Pero querernos nos hace daño Hablemos una hora y si Dios nos cambie el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Olvidándome una vez a ti fue amor Lloremos otra hora Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor Y que pasó que se acabó Se terminó Por mucho que reguemos esa flor Algo fue esto y se nos murió Y que pasó que se acabó Se terminó No hay reproche No hay culpable Solo se acabó Yo te quiero Tú me quieres Pero ya Se terminó Ven y hablemos una hora Y sabremos que nos pasó Ay ¿Ahh? ¡Ay! Ay! 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 Nos pasó, no sé cómo ocurrió, no dormimos y luego al despertar no hubo amor. Besos de miel, ya son besos de hiel, matamos la pantera y nos dio miedo la piel. No puede ser, como se muere, cuando se quiere perder no duele, porque me ama como te amo, pero querernos nos hace daño. Oh, hablemos una hora, y si Dios nos cambia el corazón, nuestras mentes que perdieron el control, olvidando que una vez saquí tu amor. Oh, hablemos una hora, y si se devuelve el tiempo, nos quedamos donde tus ojos brillaban, cuando hablaban de este amor. ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió, no dormimos y luego al despertar no hubo amor. No puede ser, y como se muere, cuando se quiere perder no duele, porque me amas como te amo, Pero querernos nos hace daño, hablemos una hora, y si Dios nos cambia el corazón, nuestras mentes que perdieron el control, olvidando que una vez saquí tu amor. Lloremos otra hora, lloremos otra hora, y si se devuelve el tiempo, nos quedamos donde tus ojos brillaban, cuando hablaban de este amor. Y que pasó que se acabó, se terminó, por mucho que reguemos esa flor, algo fue esto y se nos murió. Y que pasó que se terminó, no hay reproche, no hay culpable, solo se acabó. Yo te quiero, tú me quieres, pero ya se terminó, ven y hablemos una hora, y sabremos que nos pasó.